Sí, un seminario en bioequivalencia, una de las principales actividades de Domínguez Lab hoy. La idea era invitar a las autoridades sanitarias de los países de Latinoamérica, sobre todo los más cercanos, Uruguay, Chile, Brasil y por supuesto Argentina. Así que por suerte tuvimos la participación de todos ellos, nos dieron su estatus de cómo está este tema o cómo están las exigencias, que directamente repercuten en básicamente los servicios que nosotros ofrecemos. Las autoridades sanitarias buscan que los medicamentos similares o copias demuestren que son intercambiables con el que lo inventó, con el innovador, con el que lo desarrolló. Entonces esos estudios de bioequivalencia son justamente los que garantizan que el medicamento copia o similar se transforme finalmente en un genérico. Hoy lo llamamos mal genérico porque lo asociamos con otras cosas, pero en el mundo para que un medicamento sea calificado como genérico deben ser pruebas de intercambiabilidad, que son estos servicios que Domínguez Lab ofrece. No solo a la exportación, sino que también tiene regulaciones locales que nuestro propio Estado también le pide lo mismo. Lo que las ventajas o la estrategia un poco de nuestro centro es acreditar en todos estos países de Latinoamérica de modo tal de que nuestros estudios tengan alcance internacional y sí, claro, la industria farmacéutica que se apoye en nuestras capacidades va a poder exportar el producto porque el centro está habilitado y realiza los estudios como esa autoridad sanitaria desea. ¿Y el centro es habilitado para cuántos países? Nosotros hoy estamos trabajando con cinco países de Latinoamérica, principalmente los de habla hispana. Hay un proyecto con Anvisa también para Brasil. Y los demás no porque todavía no tienen en exigencia este calendario, pero cuando lo tengan, bueno, vamos a estar listos para poder acreditar. Y la importancia que tuvo este evento y la necesidad de este tipo de capacitaciones que no son muy habituales en el sector estuvo reflejada por la cantidad de participantes que se dieron cita en el hotel. Sí, acá hoy por suerte hasta hubo laboratorios de Brasil, de Chile, que vinieron expresamente a este seminario porque estos conocimientos por ahí no abundan. Así que para nosotros es un orgullo. Lógicamente estaba la industria nacional en pleno, tanto laboratorios nacionales grandes, chicos y hasta multinacionales, con lo cual, bueno, un poco demuestra que la provincia sale, que nuestras capacidades, justamente vinimos un poco a eso, a mostrarnos acá en Buenos Aires, en lo que estamos haciendo ya hoy en Latinoamérica. Hablar de este tipo de bioequivalencia y de este tipo de análisis con los niveles de certificaciones internacionales que está exigiendo, está hablando de tecnología y de inversiones necesarias para poder llevarlo adelante. Sí, sí, los que por ahí conocen el centro, la empresa, bueno, nosotros reinvertimos todo siempre en ciencia y tecnología, tenemos la pasión por la investigación, por el estudio, por avanzar, por seguir desarrollándonos profesionalmente. De una empresa de origen familiar, pero que viene arraigado, digamos, como una empresa de salud y donde la investigación clínica o la salud de la población siempre estuvo muy arraigada. Entonces, todas las reinversiones se hacen, son inversiones ya cada vez más grandes, porque la tecnología extranjera es muy cara, pero lo hacemos con gusto, a veces hay mucho riesgo, pero bueno, hasta el momento hemos resultado exitosos. Y esto es exportar servicios con inteligencia y con ciencia. Es eso, es exportar conocimiento. Es exportar conocimiento porque básicamente generar justamente recursos genuinos a nuestro país y particularmente a nuestra provincia y particularmente a nuestra ciudad. No solo para los profesionales de Domínguez Lab que participan, sino los voluntarios que participan en los ensayos. Es un recurso genuino porque son fondos que vienen, que no estarían disponibles si no fuera de esa manera. Y la doctora Inés Vignone, miembro de la Dirección de Evaluación de Medicamentos de la ANMAT, es quien estuvo representando a la entidad y dando su postura. Y esto es lo que nos decía respecto a la cada vez más importante cantidad de evaluaciones y certificaciones que se están necesitando para poder trabajar en el país. Sí, yo creo que es muy importante. Hay una serie de productos que tienen drogas muy características que es realmente importante tener estudios de bioequivalencia tanto para nuestro mercado, que implica que esos productos de alguna manera han cumplido y tienen, digamos, como si fuera una calidad un poquito mejor, y para lo que es la exportación, porque realmente en casi todos los países se están pidiendo. Bueno, digamos, está creciendo porque desde la administración se van poniendo como nuevos productos a los cuales se les requiere que hagan estos estudios. Entonces, con el tiempo, si cada vez se van incluyendo más principios activos y por lo tanto hay más laboratorios, se necesitan más laboratorios que hagan este tipo de estudios. Hoy no puede salir ningún producto en mercados que salga o que se conozca como genérico, que no tenga esta bioequivalencia, ¿no? No, 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 para nada. En Argentina esto no es así. Hay un listado de medicamentos que deben tener este estudio de bioequivalencia hecho. Pero es un total de, como mucho, de 40 principios activos cuyos, los laboratorios que fabrican estos productos tienen que hacer estudios de bioequivalencia. El doctor Alexis Aceituno es quien representaba a Chile en este seminario explicando, en este caso, cuáles son los requisitos y las exigencias que tiene el mercado chileno para la importación de medicamentos. Se está avanzando, yo creo, a una velocidad bastante rápida. Desde el 2007, cuando ya nos empezamos a mover, de tres medicamentos bioequivalentes, en el año 2009 se ha avanzado a 154. en la actualidad, lo que ha sido un salto bastante como importante. Hay algunos problemas pendientes y tiene que ver más que con la bioequivalencia, es con las validaciones de los procesos de manufactura, en donde los laboratorios, especialmente los nacionales, sí tienen retraso y, por lo tanto, es un problema que todavía no se ha resuelto en un 100%. ¿Pero para la importación de medicamentos en Chile exige estas bioequivalencias? Para la importación, si el principio activo de ese producto está en los listados, corre igual y, por lo tanto, no importa si el producto viene de afuera o es producido localmente, tiene que cumplir con la exigencia de bioequivalencia de la misma manera. Y tiene que certificarse con estudios y también con certificación de las buenas prácticas de manufactura. Si es que se produce afuera, es lo mismo. ¿Y esto se hace solamente con laboratorios certificados en los países de origen de los exportadores? Generalmente, nosotros lo que hacemos es diferenciar por agencias reguladoras. Por ejemplo, nosotros no cuestionamos mucho cuando el producto hizo su estudio de bioequivalencia y se fabricó en plantas que están ubicadas en Europa o dentro de la jurisdicción de EMA en general o de la FDA o de Health Canada o de Inglaterra o Suiza. En ese aspecto nosotros tenemos la seguridad, porque llevan años en el tema, de que como son países desarrollados cumplen con los requisitos que nosotros exigimos. Si el producto es elaborado en países que no tienen una alta vigilancia sanitaria, entonces generalmente eso no se acepta. Por ejemplo, productos fabricados en China o en India. A menos que certifiquen a través de los expedientes y de los dossiers que realmente hayan sido inspeccionados, al menos por alguna de estas agencias de alta vigilancia. ¿Y acá en la Argentina? ¿En la Argentina qué? ¿Y con la Argentina cómo es? Con la Argentina en este momento lo que nosotros hemos hecho es trabajar con autorización, reconocimiento, no autorización, reconocimiento de centros de bioequivalencia para que ellos hagan estudios para industrias farmacéuticas en Chile. Uno de esos centros es Domínguez Lab, que está en Paraná. También se reconoció a un centro en Buenos Aires, que es de, no me acuerdo en este momento el nombre, hay dos en realidad, dos en Buenos Aires y uno en Paraná, pero sin embargo el que más se ha movido es este último, de tal manera que las experiencias han sido un poco diversas. FARC, no me acuerdo en realidad, así que no voy a tratar de recordar, pero hay dos en Buenos Aires y uno en Paraná. Si los estudios se hacen en estos centros que son reconocidos por nosotros, el estudio sí tiene la opción de presentarse en Chile y ser evaluado para los propósitos de certificar bioequivalencia. Por más, ahora es Revista, y ya está en los kioscos de toda la provincia.